Las condiciones del tiempo para hoy y para mañana comienzan a estabilizarse en todo el territorio nacional después de un fin de semana con temperaturas más frías. Ya estarán ascendiendo gradualmente en la mayor parte de Honduras, aquí en Tegucigalpa. Estamos esperando máximas temperaturas entre los 23 y 24 grados centígrados. Siempre hay que tomar un poco de precaución, sobre todo en horas de la madrugada, porque la temperatura mínima se va a mantener un poco fresca entre los 14 y 15 grados centígrados. En San Pedro Sula podrían estarse registrando algunas lloviznas en los extremos del día. No van a ser lluvias significativas con máximas de 26 y 27 grados centígrados. En el sur del territorio nacional las condiciones del tiempo no van a estar variando. Se mantienen cielos un poco despejados, la máxima temperatura arriba de los 30 grados centígrados y una sensación térmica de 37 y 38 grados centígrados. Estos fenómenos no afectan al sur del territorio nacional. En la ceiba cielos nublados, presencia de algunas lloviznas, máximas temperaturas que estarán alcanzando los 26 y 27, una mínima que estaría descendiendo entre los 22 y 23 grados centígrados. Es decir, para las próximas horas ya las condiciones del tiempo se estabilizan. Tendremos presencia de lluvias solamente en el litoral Caribe a consecuencia del ingreso de humedad. En el resto tendremos condiciones muy estables. Sin embargo, ya para este próximo viernes un nuevo frente frío podría venir a afectar al territorio nacional. Más adelante le tengo otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.